...hoy me he venido hasta el mercado de Blanca... ...y es que tengo que hacer la compra... ...pero es que es verdad... ...que hay veces que no sé qué comprar... ...no sé cuándo la fruta está buena, cuándo no... ...pero para eso me he venido hoy... ...acompañada de unas grandes expertas... ...búscate un hombre que te quiera... ...que te tenga llenita la nevera, mírame... ...¿a qué vosotros siempre compréis en el mercado?... ...hombre siempre, nosotros en el mercado compramos mucho la verdad... ...porque vienen cosas económicas y buenas... ...piedad que es lo que compréis aquí, a ver... ...pues mira, compramos pepino del terreno... ...domates del terreno, lechugas, calabacines... ...pues todo, cada cosa un poco... ...mira qué calidad, mira qué calidad... ...oye, oye, mira, mira, ve, ve, ve... ...este es el bueno, este, este, este... ...aquí las cosas son más frescas... ...están recogidas a lo mejor de ayer... ...pero la tienda no sabe si es de ayer o de mes pasado... ...en el mercado de Blanca... ...podemos encontrar plátanos como estos... ...para este cuerpo... ...estamos con el patatero... ...venid mujeres a comprar patatas... ...que son las mejores de Murcia... ...venga mujeres, venid, venid a comprar patatas... ...que el patatero las tiene muy buenas... ...cinco kilos, tres euros, nueva Murcia, aquí de Murcia... ...la Huerta de Murcia, de Monteagudo... ...de nuestra tierra, de aquí del terreno... ...venga, vámonos mujeres al mercado de las telas... ...que quiero pegarme un vestido... ...y la ropa... ...bueno, y la ropa también, la verdad, más económica... ...yo me compré hace dos semanas, dos blusas... ...que me costaron a cinco euros cada una... ...y tú si te compras los bikinis aquí, Ramona... ...hija mía, yo bikini no puedo llevarlo... ...hasta que no me quede más light... ...pero los bañadores sí me los compro aquí... ...chicas, ¿qué estáis viendo? ...pues yo que me gusta este vestido... ...porque a mí me gusta el vestido para el verano... ...estampado... ...oye, que vestido más mono... ...oye, pero mono y barato... ...que mira que que águila lleva ahí... ...que vestido más chulo... ...por cinco euros, nena... ...Ramona, nos compramos uno para cada una... ...hija mía, pues parece que no, porque a mí... ...no me vienen... ...vamos a buscar el vestido para la Ramona... ...que nos vamos todos iguales hoy, venga, vamos... ...¿qué te pasa Ramona, no te ves bien? ...que necesito una equima, ¿no? ...una equima, a ver si hay una equima... ...yo me lo veo muy... ...sí, muy justaico, vamos a ver si hay una equima... ...si yo busco siempre y no encuentro... ...después de tanto y tanto trabaja... ...que a mí se me mueve... ...necesita una poquita, una poquita, una poquita... ...una poquita, una poquita libertad...